Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como pasar o exportar datos y contactos del móvil a otro o a la tarjeta sim. Los contactos que tenemos en nuestro teléfono móvil son importantes. Y es que evidentemente cuando reiniciamos nuestro dispositivo móvil de fábrica o se daña nuestro teléfono, estos se pueden eliminar, lo que puede ser un problema bastante grave. Porque imaginemos que tenemos algún contacto importante y por cualquier motivo se nos elimina del teléfono móvil y no sabemos como recuperarlo. Por esta razón debemos mantener este tipo de contactos a salvo, ya sea en nuestra cuenta de google o nuestra tarjeta sim. Y por esta misma razón esta es una consulta que nos han estado realizando muchísimas personas, debido a que quieren aprender a como guardar sus contactos de una manera bastante segura. Por lo que si quieres aprender esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, es completamente necesario que sepas guardar tus contactos. Ya sea en tu teléfono móvil, en tu cuenta de google, en la tarjeta sim, etc. Y es que a pesar de ser un procedimiento bastante sencillo, no muchas personas saben realizarlo. Y al momento de formatear su teléfono móvil o algo por el estilo, pierden algunos contactos. Y por esta razón es completamente necesario que sepas como guardarlos. Y en caso de que quieras pasarlo a otro teléfono móvil, es bastante sencillo. Ya que los puedes sincronizar en tu cuenta de google. Para esto simplemente te vas a la aplicación de contactos. Y una vez acá, debes venirte a la parte inferior izquierda donde dice contactos. Ahora simplemente seleccionas el contacto que quieres guardar. Y acá te vienes a la parte superior derecha en los tres puntos. Ahora como puedes ver, te va a aparecer una opción que dice mover a otra cuenta. Simplemente le das allí. Y acá en mi caso solamente se va a mover a mi dispositivo. Debido a que no tengo una tarjeta sim o otra cuenta de google en este teléfono. Pero en tu caso de tener estas, simplemente te van a aparecer dichas opciones. En caso de que solamente quieras compartir un contacto, también es bastante sencillo. Simplemente te vienes a la parte superior derecha en los tres puntos. Y acá adentro debes darle en compartir. Ahora simplemente seleccionas lo que quieres compartir. Y ya lo puedes enviar por las diferentes aplicaciones. Ya sea telegram, bluetooth, discord, etc. Se va a enviar en el formato de contactos. Como pudiste ver, es bastante sencillo pasar los contactos de un teléfono a otro. Así como guardarlos en la tarjeta sim. Por lo que vas a poder hacerlo sin ningún tipo de problema. Y tú, ¿pudiste guardar o exportar los contactos? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.